En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero que pasa en alianza con Balanza Informativo. Les saluda a Alejandro Montero para presentarles las noticias más relevantes de hoy, 11 de febrero. De inmediato comenzamos con la información internacional. La segunda vuelta electoral en Ecuador, de acuerdo con los informes del CNE. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador actualizó a las 10 horas local la marcha del estructinio en las elecciones generales el pasado domingo. Según los datos, Andrés Arauz lidera la preferencia de los votantes con un 32,38% de las boletas mientras aún están pendientes por definir el segundo lugar. Según el CNE, hasta el momento se ha procesado con el 99,70% de actas, pero del total de actas solo se ha computado el 96,12%. Existen 1,432 actas que presentan novedades, las cuales se están revisando y 120 actas por procesar. A este corte, Yacu Pérez es el candidato que avanza a segunda vuelta en Ecuador, por contar con el 19,70% de los votos, por el 19,59% para Guillermo Lazo. La presidenta del CNE aclaró que las actas computadas constituyen los votos válidos, pero las actas con novedades y por procesar aún no se contabilizan en este momento, por lo cual el resultado podría cambiar. El gobierno de Chile refuerza medidas y continúa expulsando inmigrantes. La situación de indocumentados intentando ingresar a Chile se ha repetido con frecuencia en las últimas semanas, lo que ha llevado a las autoridades chilenas a reforzar con políticas y militares el paso fronterizo de la localidad de Colchané, a más de 3.000 metros de la altura de la cordillera de los Andes. Se trata de gente que no ha cometido delitos graves, pero incumbre que sean expulsados. Quienes quieran venir a Chile tienen que sacar la visa sincerando los motivos por los cuales quieran venir. Quienes intenten ingresar como ilegales serán expulsados, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El gobierno británico evalúa prohibir los viajes internacionales hasta que haya vacunación masiva. El Ministerio de Transporte británico planteó la posibilidad de que se prohíben los viajes internacionales en el Reino Unido, pues eso dependerá de que todos los ciudadanos se vacunen, y comentó que en el futuro podría haber un pasaporte sanitario para que la gente pueda ir a un país o a otro con pruebas de haber recibido la inmunización o de haberse realizado un testeo previo. Expresaron que viajarán al extranjero dependerá de que todos se vacunen, en el Reino Unido y potencialmente en el extranjero. La Organización Mundial de la Salud termina la misión para determinar el origen del coronavirus en China entre cruces con Estados Unidos. Un integrante de la Organización Mundial de la Salud terminó sus estudios sobre el origen de la pandemia de Wuhan. Salió al cruce de comentarios del gobierno de Estados Unidos, que sembró dudas sobre el trabajo de la misión al criticar a China por no colaborar con la investigación. La misión terminó su labor en China, y el integrante que expresó el origen del coronavirus, que causó la muerte de más de 2.3 millones de personas en todo el mundo, consideró que es extremadamente improbable que la infección se haya propagado por un accidente de laboratorio. Al interior del gobierno estadounidense de Donald Trump, había causado al Instituto de Virología de la ciudad de China de haber dejado escapar el virus, voluntariamente o no. Vamos a la primera pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como falconiatv y balanceinformativo.be. Ya continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes. Directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita, nace una experiencia. En cada producto, se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La fundadora Supermarket en sus dos sedes. La fundadora Mayorista y la fundadora Distribuciones. Parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Mirasol Restaurán en el Hotel Mirasol, en la avenida intercomunal Alí Primera. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solutions Express? ¡Atención! ¡Pues ahora es mucho mejor! Ya somos Tienda Física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios, precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. ¡Eso! Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera. A 100 metros del CICPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solutions Express. Ahora en Tienda Física también. Solución a su alcance. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la avenida Bellavista frente a la placita y en Santa Irene frente a la farmacia La Familia. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuylios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad, con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la bróster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. No puedes visitarnos en nuestras dos direcciones. Avenida Jacinto Lara, Hotel Congor Suite, no en la calle Comercio de Caja de Agua, antiguo paso largo y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chuylios Pizza, creyentes de la pizza. Y la luz se hizo, sí, porque en la puerta Barabén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services, todo lo que necesitas en materiales eléctricos, computadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services, síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires, entre General Riera y Ollarbínez, diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services, brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Estamos de vuelta con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Entrando en materia nacional, el Ministerio Público anunció la detención de una nueva implicada en el caso de corrupción en PDVSA Gas Comunal. Quiero dar un segundo alcance, un avance de las investigaciones que hemos desarrollado en relación a la trama terrible, totalmente repugnante ocurrida en PDVSA Gas Comunal, del cual dimos detalles y descripciones muy importantes la semana pasada. Quiero informar de una nueva detención ocurrida en relación a esta trama, que tiene que ver con la aprehensión de la ciudadana Caterin María Esté Rodríguez, directora de articulación institucional y política de la presidencia de PDVSA Gas Comunal, quien actuando bajo el mando directo del expresidente de esta empresa, hoy detenido, Jacob Gray, desvió el gas licuado de petróleo destinado a la distribución entre los sectores más vulnerables del Estado Mérida para otorgarlo a empresas privadas que lo comercializan a precios desmedidos, en divisa, en moneda extranjera. Se presentarán ante la Asamblea Nacional los nuevos rectores del poder electoral en la primera semana del mes de abril. Aparte de eso, se conversó sobre el arte de la convocatoria que va a ser expuesta a los medios de comunicación nacionales el día viernes, más tardar el día sábado, para que se inicie el proceso de postulación de los ya aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral. Ratifico la fecha, la primera semana del mes de abril, será donde nosotros tenemos previsto, de acuerdo al cronograma, la presentación ante la plenaria de los posibles rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral. Quiero resaltar que en la mañana del día de hoy pudimos percibir todos los presentes allí, un clima de armonía, y eso se manifiesta en la toma de la decisión temprana de la directiva que fue igualmente que todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de la comisión preliminar y ahora en el comité han sido unánimes y consensuadas. Jefe de Estado entregó propuestas de leyes comunales a la Asamblea Nacional. Hago entrega oficial a el presidente de la Asamblea Nacional y al presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Poder Comunal, de la Ley de Parlamento Comunal y de la Ley de Ciudades Comunales elaborada por las bases, elaborada por el Poder Comunal. Procedo de inmediato a hacer la entrega de las dos primeras leyes del Poder Popular entregadas a la nueva Asamblea Nacional. Poder, poder, poder popular. En las últimas 24 horas se detectó un total de 380 nuevos contagios por COVID-19 en el país, de los cuales 360 casos son comunitarios y 20 son importados. En las últimas 24 horas se detectó un total de 380 nuevos contagios en Venezuela, de los cuales 360 casos son comunitarios y 20 son casos importados. El Distrito Capital es la entidad con mayor cantidad de nuevos casos comunitarios, dando un total de 46, registrando contagios activos en 17 parroquias. Le siguen los estados Miranda con 41 y La Guaira con 39. Además, informa que en las últimas horas, seis venezolanos fallecieron a causa del COVID-19. Dos hombres de 62 y 67 años en Miranda, una mujer de 73 y un hombre de 69 años en Aragua, un hombre de 78 años en Mérida y una mujer de 42 años en Barinas. Reportó Ayrin de Pablos para su noticiero, ¿Qué pasa? Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con más información por Falconia Televisión. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Está de regreso el sabor a Punto Fijo. Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia, con los amigos. Punto Arepa abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas, empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad. Las muy pedidas sopas de res, pollo y mondonco. Punto Arepa, el punto fijo del sabor. En la avenida Rafael González frente a Bancaribe. Siempre a sus órdenes. Panadería y pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. A laqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarbides de la Puerta Maravent frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La casa de las hortalizas trae las frutas más dulces. Legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la avenida principal de la Pedro Manuel Arcaya. Y la luz se hizo, sí, porque en la Puerta Maravent está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollarbines. Diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services. Brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Fargo Mía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Continuamos en materia regional. Prestadores de servicios y funcionarios de Imparque se entregan la primera etapa de rehabilitación integral de la vialidad hacia el Parque Nacional de Morrocoy. Muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro punto de entrada de Imparque, nada más y nada menos que al Parque Nacional Morrocoy, en la vía Guasalobre, con todo este grupo extraordinario de hombres y mujeres de Imparque, del Ministerio de Ecosocialismo, del Ministerio del Poder Popular del Turismo, la Secretaría de Turismo, de Infraestructura, de la Gobernación y todo el equipo, nuestra Fuerza Armada. Estamos organizados y desplegados ya para recibir organizadamente, responsablemente a todo el pueblo de Venezuela que venga aquí, al mejor parque nacional que tiene Venezuela, que es Morrocoy. Y por ello también queremos hoy nosotros mostrar el resultado de un trabajo que hemos hecho de intervención de vía, de alumbrado, de señalización, de bacheo, de remoción de capa fáltica, sustitución por una nueva, desmalezamiento, con una primera etapa de estos 10 kilómetros para nosotros después seguir la segunda etapa. Vamos a transformar todas estas sedes para que todos estos hombres y mujeres tengan más condiciones, más herramientas para seguir cuidando este parque maravilloso que es el Parque Morrocoy y para seguir invirtiendo en la calidad de vida de los que viven aquí y de los que vienen aquí a llenarse de vida con la maravilla que tenemos nosotros, que es Morrocoy, que es esta belleza y la mejor playa del mundo. Un abrazo, vengan a Falcón, que lo tiene todo. Saludos, que viva Imparque, que viva Morrocoy, que viva Falcón. El gobierno estadal establece fallas en el sistema eléctrico del municipio de Falcón. La falla eléctrica que se produjo el pasado martes 9 de febrero en el municipio de Falcón, tras presentarse una avería en la torre número 80 de la línea 115, punto fijo, que va desde Judivana hasta Pueblo Nuevo, fue resuelta en horas de la tarde de este miércoles 10. Es de mencionar que como producto de esta avería, quedaron sin energía eléctrica los circuitos de Pueblo Nuevo, El Vínculo, Cerro Cano y Adícora del mencionado municipio. El jefe de unidad de Corpo L en la localidad Freddy Martínez informó que los trabajos de reparación a esta avería fueron ejecutados por un equipo de Corpo L Coro y del municipio de Falcón, así como las cuadrillas de colaboradores comunitarios y obreros de la alcaldía. De la misma manera quedó resuelta la falla en la población de San José, La Montañita y Montecano, para así brindar el restablecimiento total del sistema eléctrico en la jurisdicción. El gobernador Víctor Clark, acompañado de entes involucrados en el desarrollo e impulso de la actividad turística de la entidad, realizaron una actividad con el fin de instalar el órgano superior de turismo en el estado Falcón. La actividad se desarrolló en el Hotel Isla Linda, Playa Norte, en Chichiribichi, municipio Monseñor y Turriza, destacando el primer mandatario regional que todos los entes e instituciones presentes están para coordinar y evaluar de forma permanente la acción de promoción y de servicio turístico en el estado, con instrucciones de las líneas rectoras del Ministerio del Turismo, que son fundamentales para este año 2021, se da la recuperación de este sector, que es la clave para el desarrollo de actividad en la entidad. Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón Paredes, señaló que Falcón es el quinto estado donde se instala el órgano superior de turismo, actividad que se orienta a fortalecer las potencialidades turísticas de Venezuela y Falcón, que es uno de los estados más completos para el desarrollo de la actividad. Por ello, se sienten comprometidos con toda la red de servicios turísticos, tanto pública para fortalecer los programas que se tienen del Gobierno Nacional, Regional y Municipal, así como la empresa privada. En lo referente a los carnavales Felices 2021, el titular de la cartera del turismo señaló que los lineamientos son muy claros, pues estamos en medio de una pandemia, situación desafiante que vive la humanidad, por lo que debe ser enfrentada con respeto, cumpliendo protocolos de acceso, bioseguridad, distanciamiento social y el respeto a todos los lineamientos del Ministerio de Salud, que se derivan de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el gobernador sostuvo una reunión con los cuerpos de seguridad en Tucacas, en donde se evaluó el trabajo que vienen realizando los cuadrantes de paz. En el Comando 133 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Tucacas, municipio Silva, el gobernador Víctor Clat, se reunió con todos los representantes de los cuerpos de seguridad, donde evaluó el trabajo conjunto de los organismos en los distintos despliegues implementados, lo que ha logrado que el Estado Falcón ocupe el primer lugar de operatividad en el país, así como el trabajo que vienen realizando los cuadrantes de paz para garantizar la seguridad y resguardo de la ciudadanía. Asimismo, se establecieron las acciones a activarse en el operativo Carnavales Felices 2021, que se inicia a partir de este jueves 11 de febrero. El primer mandatario destacó el trabajo que ejecutan los organismos de seguridad en el Estado. A su vez, instó a cada uno de los funcionarios de los cuerpos de seguridad para unificar los tratamientos, criterios y medidas a desarrollar de acuerdo a los lineamientos nacionales establecidos para garantizar las medidas de bioseguridad y el éxito del asueto ante la pandemia del COVID-19. Hizo el llamado a cada ente a mantener la seguridad, resguardo, paz, orden, mejor destino turístico en la entidad, además de trabajar incansablemente para reactivar la actividad económica y que Falcón sea ejemplo en el país para el disfrute de sus propios visitantes. Vamos a una nueva pausa. Nos pueden seguir en Instagram como falconiatv y balanceinformativo.be. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos el sitio perfecto para tus compras del hogar. Por eso, pensando en tu comodidad, siempre habrá un besada muy cerca de ti. Somos Grupo Besada, el de todos tus días. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Las frutas y verduras más frescas, la atención más cordial y los mejores precios solo los encuentras en Frutas y Hortalizas Punta Cardón. De los Andes a tu hogar, porque una sana alimentación es importante para nuestra salud. Hortalizas Punta Cardón. Todos los días, las mejores ofertas en todos nuestros productos. Te esperamos en Hortalizas Punta Cardón, calle principal de Punta Cardón, frente a la plaza. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro... Frescura. Comodidad. Calidez. Y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Bubeya, del lado de mi familia. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. UDEFA. La Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico. Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como... licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Porque tú lo pedías. Ahora suculenta Paraguaná te invita a su nuevo café bistro en la Policlínica de Especialidades. Un lugar acogedor, moderno, para disfrutar entre amigos de un exquisito café, acompañado de deliciosas tortas, o si prefieres desayunos criollos. Empanadas, tequellos, suculentos almuerzos, pizzas y hamburguesas, minutas, snacks y la incomparable atención y calidad que nos caracteriza. Suculenta Paraguaná, ahora también anexo a la Policlínica de Especialidades. Abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 7 y media a 3 y media de la tarde. Suculenta Paraguaná Café Bistró. Otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Continuamos con más información. Este miércoles siguió adelante el plan dispuesto por el gobernador Víctor Clark para la atención de fugas de aguas blancas y aguas hervidas en la región. El abordaje en material de saneamiento continúa en el sector bodare con el despliegue de cuadrillas en la atención, mantenimiento y sustitución de colectores de aguas hervidas. De la misma manera avanzan los trabajadores a la red de cloaca en la calle Amarillo y San Rafael de la Florida, sector que se viene abordando de manera integral. El despliegue de los apagabotes de aguas blancas tuvo lugar este miércoles en la urbanización San Francisco de Miranda, específicamente en la calle 32, al igual que en la zona industria de coro. El plan cero botes de agua permanece activo dando solución a las comunidades. El presidente de Fundefal, Abel Petit, estuvo celebrando en las instalaciones del gimnasio Fenelón Díaz una reunión a petición de los clubes que conforman la Asociación de Fútbol en el Estado Falcón. En el día de hoy estamos en el gimnasio Fenelón Díaz, en las mediaciones aquí del gimnasio de judo Bexa Bernández, bueno, celebrando una reunión a petición de, bueno, los clubes que conforman la Asociación de Fútbol del Estado Falcón. Bueno, para una reunión de trabajo en mira a la organización de las próximas elecciones a celebrarse de la Asociación de Fútbol, de esta, bueno, lo que es esta importante disciplina en el Estado Falcón. Donde estamos escuchando las propuestas, las sugerencias en torno, bueno, a la designación de este servidor para trabajar en cuanto a la masificación, desarrollo y alto rendimiento deportivo. La verdad que me complace mucho que una de las primeras, bueno, organizaciones, en este caso asociaciones, como la del fútbol, nos hace la invitación y nosotros, bueno, cordialmente acudimos a ella. Donde, bueno, tenemos la mejor disposición por instrucciones de nuestro gobernador Víctor Clar, por instrucciones del ministro del deporte, bueno, a dar todo el apoyo para poder entonces realizar la labor, bueno, esta labor que es tan importante como es el deporte falcóniano. En mira a elevar en los mejores lugares a nuestro Estado a nivel nacional. La coordinadora regional de Fundefal, Betsabe Hernández, se expresó acerca de la reunión en coro con los presidentes de cada municipio del Estado, con la finalidad de dar a conocer la nueva presidencia de Fundefal. En el día de hoy estaremos realizando a través de, con presencia de la Autoridad Única de Deporte, llámese el presidente Fundefal, secretario del Deporte y la coordinadora de masificación y desarrollo, la señora Nidia Quiroz, una reunión con los 25 presidentes de todos los municipios del Estado. La finalidad, objetivo de la reunión es, primero, dar a conocer la nueva autoridad deportiva de nuestro Estado, como también hacer un pequeño diagnóstico con ellos de la situación real deportiva en cada municipio del Estado. A su vez, llevar nuevos lineamientos, ya que nosotros queremos también llevar con ellos mismos, mancomunadamente, proyectos a la ciudad de Caracas, a través de la Dirección Nacional de Deporte para Todos. Para fortalecer en cada espacio la actividad física, deportiva y recreativa en todos los municipios del Estado Falcón. Luis Carlos Montero, bailarín y coreógrafo del Estado Falcón, director de danzas de Carirubana y bailarín de danzas Venezuela, hace una invitación al Gran Taller este 19 y 20 de febrero por Carlos Garmendia. Los invito a este 19 y 20 de febrero 2021 al Gran Taller que vamos a tener con el bailarín y coreógrafo venezolano Carlos Garmendia, ex bailarín del Ballet de Benevisión y ex bailarín de la Compañía de Danzas Venezuela. Estará en nuestra ciudad de Punto Fijo, así que invito a toda la población del mundo artístico, del mundo de la danza, a que participen en este taller maravilloso, donde van a aprender todas las técnicas de la danza nacionalista, el jazz moderno y contemporáneo. Y entonces lo vamos a tener muy pronto por acá. Espero que se inscriban, vayan a nuestras redes sociales, arroba danzas Carirubana y arroba CM Creativo, para que estén pendientes de nuestra información. Y pueden inscribirse a este Gran Taller Maravilloso que por primera vez, después de muchos años, llega a Punto Fijo, Carlos Garmendia. La edad comprendida es a partir de los cinco años de edad, a nuestras niñas, en adelante, todo el personal va a ser intermedio, avanzado y principiantes. Están invitados todos a este Gran Taller de Danzas Venezolanas. Vamos a una pausa, ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes Frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Mirasol Minimarket. Ferretería Angelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Angelo. No des más vueltas. En Ferretería Angelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Angelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Angelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu Minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Chadiña, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu Minimarket preferido. Te esperamos. El buen gusto y excelente calidad. Hacen de Wilmore's el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmore's, tu restaurante. En el Centro Comercial, Las Virtudes. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solutions Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos Tienda Física. Especialistas al mayor y detalle en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios. Precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera. A 100 metros del 6 CPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solutions Express. Ahora en Tienda Física también. Solución a su alcance. ¡Soja ciudad! ¡Oro consacr craving! ¡Suscríbete al canal! ¡ส coefficient! Gracias por ver el video. Guarda silencio, es brutal y siempre quieres regresar. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos valgo mía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Regresamos. A continuación, el segmento deportivo. Un Sevilla pletórico desagonizando al Barcelona por la Copa del Rey. Con un golazo del Jules Koundén a primera parte y otro de Iván Rakitic en la segunda, para cumplir con la ley del ex, le dieron la victoria del Sevilla dos goles por cero en la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Barcelona. Este partido se disputó el día miércoles en el estadio Sánchez Pijuán de la ciudad de Sevilla. La llave se definirá el próximo miércoles 3 de marzo en el estadio Camp Nou de Barcelona. Se sigue moviendo el mercado de las grandes ligas y Andrew Benintendi se va a los Reales de Kansas City para asumir el puesto que deja Alex Gordon. Los Medias Rojas de Boston concretaron un cambio con los Reales de Kansas City por Andrew Benintendi. Según reporte del periodista John Heyman, Benintendi será un refuerzo importante para los jardines de los Reales de Kansas City que buscan regresar a la postemporada tras una temporada 2020 para el olvido. Luego de 5 temporadas con los Medias Rojas de Boston, el jugador de 27 años dejó promedio de 273 y un porcentaje envasado de 353 con 51 cuadrangulares y 260 carreras impulsadas. Los Mets de Nueva York también forman parte de este cambio y reciben al jardinero prospecto Khalil Lee quien viene de jugar con los Reales de Kansas City. Además los Medias Rojas de Boston reciben al relevista Franchi Cordero y dos jugadores a ser nombrados por parte de los Reales de Kansas City. Reporto para ustedes, Carlos González. Y esto ha sido todo por hoy en la emisión Estelar es un noticiero que pasa. Los invitamos a seguir en sintonía de Falconía Televisión y a que nos sigan en Instagram como Falconía TV y balanceinformativo.be. Nos vemos en una próxima emisión. Que tengan todos buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!